Pues bienvenidos todos y todas lectores de alto rendimiento, emprendedores, empresarios, amigos y amigas que les encanta aprender y que les encanta la lectura. Así que todos bienvenidos a un episodio más de Leyendo con Norita donde hoy les traigo este libro, El negociador, de Arturo Elías Ayub. Este libro está recién desempacado. En el 2020 salió este libro al mercado. Y vengan y les cuento esta frase, pónganme cuidado para que se fijen por dónde va a ir este personaje, este gigante, mide más de 1,95, un empresario y es considerado el mejor negociador de todo Latinoamérica. Arturo nos plantea lo siguiente, dice que en la vida hay tres cosas que ni tú ni yo podemos evitar nunca. Primera, dice la muerte. Segunda, los impuestos. Y tercera, adivinen cuál, negociar y tomar decisiones. Y él con toda la certeza y la claridad que da su gran experiencia, dice, y estas dos habilidades finales, ¿sí? Negociar y tomar decisiones son dos competencias que nos permitirán, dice el autor, lograr lo que querramos, tanto en la vida personal, familiar, como en la vida o en el mundo empresarial. Así que bueno, ¿no? Pues aquí como que tú te quedas pensando, pues sí, vamos a hablar con un hombre, vamos a hablar con un hombre, nos vamos a reunir, vamos a leer o a compartir lo que un hombre de negocios, una de las manos derechas de Carlos Slim, uno de los hombres más ricos del mundo y una persona que hace parte del grupo de Carlos Slim Slim y de la Fundación Carlos Slim y de todas las empresas que él tiene, pues nos va a compartir aquí. De hecho, el prólogo de este libro lo escribe el mismísimo Carlos Slim. Y bueno, pues, ¿él qué nos va a compartir en este libro? ¿Por qué él tiene como... ¿por qué este hombre tiene, pues, la autoridad para poder hablarnos acerca de negociaciones? Pues en primera instancia, pues, su recorrido en el mundo de los negocios, de los pequeños negocios y de los grandes negocios a nivel mundial. Es considerado, como te digo, uno de los mejores negociadores del mundo. Cursó, bueno, diplomatura en alta dirección, es director de alianzas estratégicas y de contenido para Latinoamérica, de América Móvil, es el director general de UNO TV y de la Fundación Telmes y Telcel, y fue presidente de un equipo, de uno de los equipos más tradicionales de fútbol mexicano, el equipo de los Pumas de la UNAM. Bueno, pues, en este libro que el autor lo divide en cuatro partes, con esa introducción del ingeniero Carlos Slim, pues, sencillamente a través de anécdotas, anécdotas, de frases, de historias suyas de la vida real, de las diferentes negociaciones y situaciones que le han pasado a él a lo largo de toda su vida, pues, él nos cuenta cómo todos podemos, como lo dice el mismo Carlos Slim, todos podemos ser emprendedores. De hecho, Carlos Slim, en su introducción, dice, no es que podemos, es que todos somos emprendedores. Y, de hecho, cuando una de las preguntas clave que se hacen en el libro es, ¿será que el emprendedor nace o se hace? Carlos Slim tajantemente dice, los emprendedores nacen y se hacen, todos los días, momento tras momento, decisión tras decisión, negociación tras negociación. Y todos somos emprendedores, ¿sí? Desde la persona más humilde hasta la persona que se mueve en las altas esferas o en los negocios o en los negocios, digamos, a nivel mundial, a nivel pequeño o más grande. Todos somos emprendedores y todos aprendemos de los errores, todos podríamos aprender estrategias y todos necesariamente debemos desarrollar esas dos últimas habilidades que se habló hace un momento. Él dice que aquí hay una cualidad fundamental en todos los emprendedores y es que los emprendedores necesariamente deben tener una pasión infinita por todo lo que hacen. Bien, a través del libro, como les comparto, con todas estas anécdotas e historias propias, pues Arturo nos cuenta cómo ha sido ese mundo del emprendedurismo, de los negocios, desde su niñez hasta el momento actual, desde cómo vendía gomas en el colegio y cómo luego vendía en la tienda de su padre cuando su padre fallece y a él a muy corta edad le toca hacerse cargo de los negocios de su padre. Él también en este momento, Arturo Elías Ayub, pues es uno, bueno, él fue el que trajo el programa Shark Tank a México y él es el que sigue participando y ayudando a los empresarios y aquí nos va a contar consejos. Es como un manual, este libro es como un manual de consejos donde a través de sus historias, que hila muy bien, pues va contándole a los emprendedores cómo y de qué manera negociar, de qué manera crear tu marca personal y nos cuenta unos detalles que vale la pena, pues que en el momento que tú decías vayas y lo leas porque es que este personaje con su estilo, su estilo mexicano, es descomplicado, con su aire a deportista, le encanta el tenis, le encanta el fútbol, lo lleva en la sangre, con esa capacidad y yo diría histriónica porque cuando tú lo escuchas hablar en sus conferencias pues es bastante agradable y va sencillamente contando con gran profundidad todos y cada uno de los detalles que en el libro aparecen. Muy bien, pues se ha convertido entonces en uno de los negociadores más reconocidos de México y por sus trabajos tan grandes en los grupos empresariales y obviamente al tener todo este know-how pues tiene toda la autoridad para contarnos por qué él puede entregarnos estos consejos. Muy bien, él dice que sencillamente como todos lo podemos saber y como él lo corrobora, la vida del emprendedor sencillamente y más en estos tiempos es una vida de total incertidumbre en el mundo económico, global y local. Hay caos que son provocados, hay desastres naturales, hay conflictos políticos, hay pandemias y todo esto no es ajeno a ningún emprendedor porque esto es como el pan de cada día, solucionar, apagar incendios, crear nuevas posibilidades, enfrentar dificultades, adaptarse a estos mundos tan cambiantes, reinventarse constantemente y no solamente el negocio sino tú también dados todos los cambios que se están dando y entonces sencillamente él por ejemplo nos comparte cómo ese cambio, cómo esa necesidad urgente de cambio que tú requieres para poder permanecer en un negocio y cómo tú le puedes apostar a tu negocio. El autor aquí nos dice y lo mismo Carlos Seldin también lo comparte y dicen sencillamente es que no hay momento especial ni oportuno ni bueno ni malo para aprender, solo es el momento y habrá que tener unas características especiales para que tú puedas desarrollarte en ello. Entonces aquí ya vienen unos consejos, unos primeros consejos que nos plantea cuando él nos habla acerca del emprendedor, dice miren siempre pues para que tomen nota ahí y lo recuerden y todo esto que él nos sugiere pues nos haga, nos quede adentro. Yo siempre digo que todos los libros que les traigo a todos ustedes, aquí les traigo pues el mapa mental, recuerden que a todos, siempre a todos los libros les hago tres mapas mentales, aquí va mi primera hoja, pues cada uno de los consejos espero pues que los que estén ahí agarrando nota o complementando lo que una persona, es que eso es lo que a mí me parece fascinante, cómo una persona, un hombre de negocio se sienta a escribir su vida y a través de su vida nos puede compartir grandes enseñanzas y consejos. Pueden ser muy sencillos, muy simples, aparentemente, pero muy profundos porque salen de la propia experiencia del autor y de toda la gente que lo ha rodeado. Entonces a primera instancia dice miren mantén siempre como emprendedor tu propósito claro, crea hábitos simples y sobre todo busca tener un estilo saludable de vida porque la mejor inversión es la que tú puedes hacer en ti mismo antes de decir que eres el super hombre de negocios, la super mujer de negocios, es que tú tengas un estilo de vida que te permita saber que tú estás haciendo el mejor esfuerzo para ti mismo. El otro punto es que conoce en tu empresa o en tu organización, bien sea pequeña o grande, conoce todas las posiciones porque esto te permitirá liderar de mejor manera. Atrévete dice a intentar nuevas ideas de ventas, así pareciera que fueran locas o extrañas, tú atrévete a crear nuevas posibilidades porque al fin y al cabo quien conoce más el producto o el servicio eres tú. Dice aquí el autor y lo enumera varias veces en el libro, habla de cómo a él sus padres y todo el entorno que lo rodeaba principalmente su padre y su madre, le dijeron siempre que el mayor activo que él tenía era su palabra, su palabra, que cada vez que él dijera un sí, era un sí, dijera un no, era un no, dijera un tiempo, es ese tiempo y dice el autor que la palabra tuya es como una mina de oro y que es tu principal activo y que esto es muy importante que lo tengas en cuenta siempre que vas a empezar negocios, o sea, te comprometiste con un proveedor, pues aquí estoy comprometida, me comprometí pues con un cliente, pues aquí estoy dando mi palabra. Él dice que es muy importante, por aquí lo dibujé, vuelve y nos repite lo que también seguramente varias veces lo hemos escuchado, pero miren, siguen siendo mal los hombres poderosos de negocios que nos comparten este punto y dice, por favor, no te dé miedo, aventurarte en otros negocios y diversificar y colocar, como se dice, huevitos en diferente canasta, porque no se sabe el mundo, las vueltas que dé y obviamente aquí, como este libro lo escribió durante la pandemia, pues allí tuvo mucho, mucho tiempo para reflexionar, mucho tiempo para compartir, mucho tiempo para mirar hacia adentro, mucho espacio para reflexionar acerca de los negocios, acerca de la vida y como dice Carlos Slim, acerca de algo que tú nunca debes olvidar dentro de tus valores, tu familia, de los cuales vamos a hablar más adelante. Aquí el autor también le sugiere al emprendedor que vender tu empresa no es un fracaso, es que algunas personas dicen, no, yo tengo mi negocio, tengo mi servicio, tengo mi producto, eso es lo máximo que tengo y entonces alguien viene y te ofrece y tú dices, no, 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 porque es que no lo puedo vender. Dice, oye, ¿qué tal que te estés perdiendo de una excelente oportunidad? O sea, eso no es locura, dice él, para que lo tengamos en cuenta. Dice que el comercio es maravilloso, que si estamos hablando de negociación, que si estamos hablando de emprendedurismo, porque aquí la palabra que más se toca aquí es emprendedor durante todo el libro y negociador, dice que el comercio es maravilloso. Dice, inicia vendiendo gomas, vendiendo lápices en tu escuela y seguramente un día tendrás una gran papelería y seguramente un día tendrás grandes organizaciones que tengan que ver con esto. Pero inicia con algo y siempre que veas a un hijo o a alguien haciendo este tipo de cosas, incentívalo en lugar de prohibírselo como, por ejemplo, se prohíbe ahora en algunos establecimientos y todo esto, obviamente, que los papás somos los que nos damos cuenta. Dice que definitivamente hay algo que todo emprendedor tiene que tener y es la pasión. Dice, y la pasión no tiene edad, porque tú puedes empezar un negocio a la edad que tú decidas en tu vida, pero esa no tiene edad, o sea, la pasión es eso que te hace vibrar, que te hace cada molécula de tu cuerpo vibrar de una manera extraordinaria. Dice que un verdadero emprendedor tiene pasión y por eso hace tantas locuras como las que hacemos solamente los emprendedores, porque tenemos la fe en que esto va a ser así de esta manera. El autor dice lo siguiente, por ejemplo, dice que de las grandes cosas de la vida, de todos estos cambios que se han dado, pues que es impresionante lo que se puede manejar en medio de las crisis y como una fuerte creencia, según él, Arturo Elías Ayub en Dios, pues es el mejor antídoto para estos tiempos de incertidumbre. Y él dice que él es muy optimista, que seguramente, aún a pesar de las situaciones tan fuertes que muchas familias y muchos seres atravesaron y en este momento siguen atravesando durante la pandemia, pues sencillamente él cree que con el respeto al dolor de todas las personas que hayan podido atravesar por ello en estas épocas, pues seguramente de manera diferente se volverán a ver las personas en los restaurantes, en las canchas deportivas, en los almacenes, en las fábricas, en las empresas y en las escuelas. Los niños podrán asistir de nuevo, reír, cantar y por supuesto la capacidad, reconoce Arturo Elías Ayub, esa capacidad tan impresionante del ser humano de adaptarse y él coloca aquí casos, un caso o cuenta anécdotas de su familia y cómo todos en su casa, con sus hijos encerrados, estaban todos cuidándose para que sus padres no fueran a verse afectados y cómo tuvieron esa calidez, esa calidad de cuidar a los otros, de cómo... Obviamente la fundación de Carlos Slim en México hizo cosas y ha hecho cosas extraordinarias y de hecho él dirige la fundación de Carlos Slim, es decir, él está allí haciendo como director general de estas fundaciones y esto es impresionante de todo lo que ellos manejan. Entonces, por ejemplo, enumera cómo fue un momento grandioso de este grupo mexicano para poder apoyar a todos sus empleados. Dice que en esta época el señor Slim sencillamente dijo, no voy a hacer despidos o no se van a hacer despidos a nadie, a todos se les va a mantener. Uno de sus hijos, Arturo Elías, hizo una app, una aplicación para poder monitorear a todos los empleados, más de 200 mil empleados en ese momento, monitorearlos en estados de temperatura, de frecuencia cardíaca y de diferentes, digamos, mediciones que se pudieran tener en cuenta para cuidarlos desde los lugares a donde iban, donde venían y todo fue, o sea, fue como generar un proceso de creatividad impresionante lo que hizo que se movieran en toda esta época de la pandemia y otra, entre otras cosas, que él tuvo mucho tiempo y dijo, yo tengo una experiencia de muchos años y en Chart Tank también y con el grupo empresarial, pues yo les voy a contar al mundo las cosas que yo he podido conocer, que seguramente esos consejos puedan servirle a alguien. Bien, así que este personaje nos comparte entonces cómo en Chart Tank, cuando le preguntaron, bueno, ¿y cuáles son los valores que tú tienes en cuenta cuando un emprendedor se presenta, presenta su propuesta? ¿Tú qué le ves o de qué forma tomas la decisión para apoyarlo o no apoyarlo? Chart Tank, pues es un programa muy famoso que hay en el mundo, ¿sí? Donde las personas se presentan, para los que no conozcan, se presentan sus emprendimientos para que unos hombres de negocios decidan apoyarlos financieramente o con todo el conocimiento que ellos tienen y puedan echar sus emprendimientos adelante. Entonces él dice, bueno, primero que todo, por supuesto, lo que se mira es si realmente ese emprendimiento agrega valor a otros, que es lo que tú como emprendedor es importante que sepas si lo que tú haces, si lo que nosotros hacemos genera valor a otras personas, genera valor a la comunidad, comunidades más pequeñas o más grandes. Primero. Segundo, que él le apuesta a que un emprendedor debe tener unas cualidades fundamentales como, por ejemplo, que sea responsable, que sea humilde, que sea honesto y sobre todo apasionado, que tenga esa chispa capaz de hacer combustión hasta que te queme por dentro, que obviamente el proyecto sea escalable y que tenga potencial para llegar a millones de usuarios que aún no ha llegado. Bien, él dice que no se fija tanto en esos emprendimientos cuando solo le hablan de dinero, que trabajan por dinero, que más ellos ya que están como, digamos, recuerden, como director de la Fundación Carlos Zeldin, están como en otro tema, ¿no? En un tema donde es cómo puedo ayudar a otros, cómo puedo crear programas masivos que generen verdaderos cambios estructurales a la sociedad y que aquí, pues, siempre hay que estar buscando ayudar a la comunidad para que no solamente se hagan, digamos, cambios como cuando uno dice voy a buscar una aspirina, sino más bien voy a buscar el antibiótico que permita que de raíz se curen muchas cosas. Bien, el autor nos comparte lo siguiente, Arturo Elías Ayuda, dice que de las reglas de juego, de los emprendedores y de los negociadores, tiene que ver con los valores. Y él dice que el primer valor que él le apuesta es a la honestidad, a la familia el segundo, al trabajo duro, al amor a su patria, ¿sí? Que él lo lleva, dice, pero en el fondo de su corazón, y a la pasión por lo que se hace. Entonces, él aquí coloca en este punto varias circunstancias que le han ocurrido y una de ellas dice, básicamente, que, por ejemplo, Warren Buffett decía que un emprendedor necesitaba inteligencia, energía y por sobre todo integridad y honestidad y que sin esta última esto era imposible. Entonces, él cuenta como muchas veces a él como empresario, imagínate todas las negociaciones que ha hecho alrededor del mundo con todos estos negocios que manejan en este grupo de Carlos Slim, donde él es, como les dije, su mano derecha. Así que no estamos jugando, pues, con cualquier persona o hablando de cualquier persona. Él dice que muchas veces le han sugerido caminos cortos, atajos para las negociaciones, y él dice que cuidado con esto, que ahí por donde tú ves medio oscurito, pues, que tienes que apegarte necesariamente a tus valores porque al principio esos valores pueden ser inofensivos como para que seas un simple malentendido en las negociaciones, pero que puede ser de una manera muy grave en algún momento que hasta puedas perder tu libertad por tomar decisiones inadecuadas. Hasta puedes ir a una celda. Dice que mucha gente que le habla a él de este valor de la honestidad, dice, miren, a mí me ha sugerido cargos en la política, cargos en otros medios, y, pues, nosotros hemos decidido mantenernos aquí como al margen en ese sentido y hemos decidido encontrar las formas de que trabajemos fuerte y trabajemos duro para conseguir nuestros objetivos. El autor dice que busca siempre estar cerca de personas honestas y que él agradece a toda su familia y a Carlos Slim y a toda la gente con la que se han rodeado porque han buscado entre todos encontrar gente muy honesta que realmente quiera estar al lado de ellos, compartir con ellos y no poner en riesgo los negocios o emprendimientos. Sin embargo, dice, mire, le pasó algo tremendo y él lo cuenta aquí adentro y él dice que fue una manera impresionante de encontrar en un problema, pues, muchas oportunidades. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Ellos compraron en los Estados Unidos, pues, una empresa de computadores. Acuérdense que ellos tienen muchísimas empresas, es un conglomerado inmenso. Compran en los Estados Unidos una empresa de computadores y por alguna razón esta empresa de computadores tenía, pues, distribución en todo el país, en los Estados Unidos. Les colocaron una demanda a ellos y él dice que, uy, no, eso fue impresionante porque él dice, ustedes habrán visto las películas donde te llevan ante un juez, donde hay unos jurados y donde te declaran culpable, ¿sí? Porque, bueno, el trabajo de los abogados acusadores y todo esto, o de los abogados defensores, pues, es un trabajo perfectamente hecho, ¿no? Entonces, pues, ¿qué ocurrió? Los denunciaron a ellos, inicialmente dijeron, ¿pero por qué nos van a denunciar? Dejaron avanzar un poco el tema, no tomaron la acción inmediata, eso siguió avanzando. El asunto es que lo llevaron a él porque él era el encargado de haber hecho esa negociación, así que a él le tocó ir a juicio y que fue una cosa impresionante lo que ocurrió allí en el juicio. Finalmente lo condenaron a ellos, los declararon culpables. Y él dice que él sentía que la defensa, o más bien los acusadores, estaban declarando sin honestidad, con mentiras, haciendo teatro, colocándose de víctimas, y no pudieron ellos hacer nada en ese momento y los declararon culpables. Y que fue una cosa impresionante. Que el apoyo que tuvo ahí, él fue de su familia, pues, de todo su equipo atrás, que obviamente su jefe le dijo, resuélvalo. Pero su familia, su esposa, sus hijos, todos ellos estuvieron con él todo el tiempo. Y él decía que en esos momentos de dolor, de llanto, de sentir que lo has perdido, que te dicen culpable, así pues, el juez con el sonido que ya sabemos, el presidente, el jurado dice, su vida miró 180 grados. Y él dijo, ¿cómo es posible que es injusto lo que están haciendo, pero, pues, he sido declarado culpable, o la empresa ha sido declarada culpable? Y yo me sentía lo peor de lo peor, o sea, yo les fallé a todos, no hice las cosas bien. Y dijo que, bueno, que han pasado muchas cosas, que no crean que emprender es que es fácil y que todo sale color de rosa. No, señor. Bueno, finalmente, para cerrar aquí el tema, este de la honestidad, colocaron abogados ellos y duró al cabo de tres años, lograron a través de todos los abogados, de todo lo que hay que hacer, pues, lograron que finalizara el proceso, pues, a favor de ellos, pero que fue muy, muy fuerte sentir eso y que, pues, que son cosas que usualmente o en algunos momentos un emprendedor está, pues, ahí al borde de que eso suceda. Entonces, pues, que uno de los valores en los que ellos se movieron fue en la honestidad importante para ellos saber que estaban haciendo las cosas bien. Y, bueno, tardaron porque, pues, así era la justicia. Sin embargo, pues, finalmente salieron avantes. Él dice que es muy importante tener en cuenta que hay que tener especial cuidado, especial paciencia para observar a las personas, porque con la experiencia tú vas encontrando y conociendo los patrones y comportamientos que tienen las otras personas para descubrir cuando son deshonestos. Él dice que, pues, que no es que él tenga una manera específica de hacerlo, unas reglas especiales, pero él dice que de lo que más aprendió es a estar en silencio, a no contestar lo que no le hubieran preguntado. Fue entrenado para presentarse ante la corte y allí tuvo la oportunidad de conocer la información de uno de los libros que ya les hemos leído a ustedes, que se llama, de Chris Boss, de Boss, que se llama Nunca divida la diferencia y que aprendió muchísimo acerca de comunicación no verbal, de comunicación, pues, inconsciente. Pues, acuérdense que Chris Boss, pues, era una exagente del FBI que le enseñó todas las técnicas de espejeo, de rapor y todo lo demás. Él dice que si tú quieres descubrir a una persona deshonesta, entre otras cosas, la experiencia te va a ir dando, que no siempre es infalible, pero, pues, que vas conociendo si observas y tienes la paciencia. Que hagas preguntas recurrentes y que ellas suelen funcionar con las personas deshonestas porque normalmente no pueden con sus expresiones corporales y faciales. Bien, el autor también nos habla, así, del trabajo duro y él dice lo siguiente, pues, para todos los que hemos leído otra clase de libros, pues, habrá otros autores que no están de acuerdo con él, pero él dice en esta segunda mapa mental que te tengo aquí, él dice que sencillamente ese tema de que tú puedes trabajar tres horas y volverte millonario y cuatro horas o tres horas, que eso quién, que el trabajo duro se necesita, que no es que no descanses, pero que no le vengan a él con cuentos a través de toda la historia y de todo lo que ha visto en el grupo donde él ha estado trabajando principalmente que con solamente tres horas o cuatro o pocas horas vas a lograr el éxito como emprendedor. Él dice que no, que esto no, no, o sea, que ni siquiera ellos lo tienen en la mente de esa manera. Bien, esto es lo que se llama para él el trabajo duro. La pasión por lo que él se siente, él dice que sencillamente es que tú vibres, vibres y es que hace mucho énfasis durante todo el libro con este tema de la pasión que él ha desarrollado desde muy chico y que tú, si quieres ser un emprendedor y someterte a todas estas caos, a todas estas situaciones, a todas estas incertidumbres, a todas estas pandemias y apagafuegos de cada día, pues, requieres tener esa pasión, de lo contrario, no podrías tú sencillamente resistir todo ello. Bien, y aquí hay un punto importantísimo que él habla acerca en el libro y es que él nos habla de cómo él en un momento de su vida decide o más bien lo llaman a ser presidente del Club Los Pumas. Y él habla de que finalmente al estar en este Club Los Pumas, y a mí me encanta porque, es decir, le da un capítulo total de las cuatro partes que él maneja en el libro a Los Pumas, ¿no? Al grito guerrero de Los Pumas, ¿sí? Al grito guerrero de Los Pumas, ¿sí? Goya, ¿sí? Los Pumas. Y habla, y entonces dice, es que es impresionante porque un, y entonces aquí habla acerca de los emprendedores y dice, sencillamente ocurrió lo siguiente. Resulta que la UNAM, la universidad, una de las universidades más grandes de México, ¿sí? De donde el ingeniero Carlos Seldin salió, había estado en un cese de actividades, en un paro muy grande durante un tiempo importante. Bueno, la universidad estaba abajo y el equipo Los Pumas, el equipo profesional de fútbol, pues ya, mejor dicho, ya estaba quebrado, ya vamos a entregarlo, vamos a venderlo y todo esto. Le cuentan a Carlos Seldin y Carlos Seldin que había egresado allí de la UNAM, pues él decide apoyar el equipo y dice que con la visión que él tiene y de ver un poco más allá, pues dijo, yo le tengo quien le saca a ese equipo adelante. Alguien que es apasionado por el fútbol y por el deporte. Alguien que quiso ser futbolista, alguien que quiso pertenecer a un seleccionado nacional de fútbol, alguien que quiso ir como profesional a una Copa Mundo. Yo le tengo el personaje que es súper activo. ¿Y a quién creen que llamó? Pues llamó a Arturo Elías Ayub. Y Ayub aceptó el reto de ir a dirigir el equipo profesional de Los Pumas y de hacer todo como él dice, cómo da resultados en tu negocio, ¿sí? Cómo lograr que Los Pumas, que estaban en un menos 6 millones de dólares, entregarlo luego con un más 8 millones de dólares a favor. Y él emprendió entonces un caminar porque era sacar y crear, ¿sí? Volver a Los Pumas una marca, ¿sí? Negociar con los jugadores, con los entrenadores, con los, hasta con los, con las barras bravas que había, porque ya mucha gente no iba porque las barras eran tremendas. O sea, hacer toda una estrategia de marketing, de influenciadores para generar una cultura de Los Pumas, o sea, en México. Y lo logra, y fuera de eso lo logra con brocha de oro, siendo pues bicampeón de campeones y yendo al estadio Bernabé en España a ganar al Real Madrid en, en el año 2004. O sea, hace algo impresionante. En un momento le dijeron, oiga, ¿qué tal, como usted está sin plata, qué tal si vende a uno de los mejores jugadores, lo vende por allá a un equipo europeo? Y así usted ya, ya, usted ya, listo, el negocio está listo. Y él dice, no, dice que uno de sus hermanos, que ha sido uno de sus mentores también maravillosos, él le pregunta y él dice, no, 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 a ti te pagaron, no por vender los jugadores, sino por sacar el equipo adelante. Es decir, te pagaron o te contrataron, porque de hecho a él no le pagaron nada por estar al frente del equipo como presidente. Entonces, es algo impresionante porque él se llamó la Pumanía, o sea, hizo una marca de los Pumas y logró vender una visión de negocios del equipo. Y entonces, él dice que sencillamente aquí, él te sigue dando consejos y dice que si tú quieres dar resultados en tu negocio, sencillamente esa camiseta azul y oro, pues él la coloca aquí como para mostrar que realmente los ingresos deben ser siempre mayores que los gastos. Y él dijo, ¿y ahora qué vamos a hacer? Entonces, consiguió patrocinadores, vendió derechos de televisión, boletos, negoció camiseta, bueno, de todo hizo para lograr que el equipo generara rentabilidad. Dice, si un negocio tuyo, tú tienes tu negocio ahorita, ahorita en este momento, tenemos un negocio, una actividad, no te está dando rentabilidad, pues entonces esto no es un negocio, pues eso es un hobby. Y ese hobby es muy complicado que lo logres a largo plazo mantener. Entonces, porque siempre debes buscar una rentabilidad en tu negocio. Si no, el negocio no va a funcionar. Dice, claro, pero cuando tenemos pasión y somos emprendedores, habrá momentos en que hay dificultades y uno no sale corriendo, pero cuando esto persiste en el espacio y el tiempo, pues sencillamente es hora de tomar decisiones. Y entonces aquí él dice que sencillamente, en este caso, que él no, pues él sabía de deporte, pero no del deporte, de este tipo de deporte, como diríamos nosotros, del deporte profesional, ¿sí? Sencillamente es que tenía que convertirse en el mejor estudiante y aprender de cada persona y conocer esa industria y conocer la competencia y conocer el mundo en el emprendimiento que hagas. Entonces él dice, cada vez si te vas a meter a un nuevo emprendimiento, o sea, tienes que volverte un total aprendiz, así humilde aprendiz, él habla muchísimo, pues de la humildad. Bien, así que queridos amigos, pues les quiero contar que él aquí nos coloca, nos dice, ¿cuáles son los consejos para que seas un negociador, un mejor negociador? Primero, que ambas partes resulten ganando, que si ambas partes no ganen, no fue una buena negociación. Dice, y cuando tú tienes un escenario de ganar, ganar, pues siempre se te abrirán más oportunidades para hacer nuevos negocios. El otro punto lo dice muy claramente, dice, identifica las fortalezas y las debilidades de la contraparte, pero también las tuyas, porque pues ahí está el camino por donde debes negociar. Dice que siempre ten una actitud positiva y que seas amable, porque es mucho más difícil decirle a alguien que ha sido amable contigo, decirle no, que a alguien que ha sido brusco contigo. Dice que siempre esa empatía, esa cordialidad la mantengas. De hecho, cuando tú lo ves en la, él está sonriendo todo el tiempo y cuando tú lo ves en televisión y todo eso anda sonriendo, anda como con la buena onda ahí cada rato. Nunca ropa, aquí hay un punto interesante que lo llama, nunca rompas los puentes por donde alguno de los dos pudiera regresar a negociar, porque no todos los negocios se cierran a la primera. Entonces, deja el puentecito, no lo rompas, déjalo que posiblemente tú vayas para allá o el otro venga para acá y seguramente pudieran hacer excelentes negociaciones. Y que, por favor, que revises muy bien porque tal vez a veces no separamos el trato que vamos a hacer del negociador y que a veces los intereses son diferentes tanto del trato como de los intereses que la persona tenga porque a veces lo mandaron a negociar pero esa persona a veces no tiene los intereses entonces que es muy importante que tú te des cuenta de eso. Dice que nada, que así como a él le pasó esto tan fuerte que le ocurrió allá en los Estados Unidos, pues es aprender a ver esas oportunidades donde simplemente solo hay problemas, se encuentran grandes oportunidades y explica muchas cosas o muchas situaciones que le han pasado en la adquisición de empresas grandes acuérdense, antes era Telmex, ¿no? ¿Cierto, Juan Pablo? O sea, son negociaciones inmensas que hacen alrededor del mundo. Bien, no te cierres a buscar otras alternativas de negociación porque puede ser que tú lleves una alternativa o varias, la otra parte lleve otras alternativas y que tú sencillamente usa tu creatividad para poder encontrar otras que posiblemente fueran de bajo costo para ti pero de un elevado costo para la otra persona y es donde dice hay que estar observando todo el tiempo. Y bueno, y aquí les tengo en este mapa, ¿no? Dice, mira, de las cosas más importantes para tú negociar, recuerden el libro se llama El negociador, es la información que tú puedas acopiar de la contraparte. Dice que siempre que se ha ido a cualquier país del mundo a hacer grandes negociaciones, él encuentra la información, tiene grupos de investigación para revisar qué, cómo, qué gustos, qué le gusta, qué no le gusta, si le gusta el deporte, o sea, todo. O sea, eso es una lista inmensa de encontrar información acerca del otro. Dice que llegar a la mesa es necesario que llegues con una estrategia clara de negociación y que nunca tampoco dejes de fuera tu intuición y aquí vuelve y repite que es importantísimo que si quieres ser un excelente negociador, por favor, recuerdes estar muy atento con lo que yo llamo calibración, no lo llama allí calibración, lo llama el lenguaje corporal no verbal que siempre sabemos dice más que las palabras. Y entonces dice que también cuando estén negociando procura esperar que la contraparte haga primero su oferta, que busques cerrar también los tratos rápidamente y no ponerte a alargar las cosas tantísimo y que evites complicar tanto los procesos. Y que aún cuando pues creas que tú ya como que estás casi que al borde de perder la oferta, pues sencillamente o la negociación, sencillamente no te dé miedo, ofertar aunque eso estuviera muy por debajo de lo que se estuviera negociando. De todas formas, pues no perderían nada con hacerlo. Él aquí nos deja cinco puntos que son los que te quiero compartir también aquí adicionalmente. Cinco puntos básicos para que tu marca sea exitosa. Y dice el autor, pues yo espero que... El libro está muy, muy agradable de leer. Está aparentemente como muy... Así como que te lleva a la mar para que lo lea muchísima gente. Pero cuando tú empiezas a leer entre líneas, encuentras la profundidad de una persona que ha estado sentado, que de hecho por eso él quiso entregar este libro y hacer este trabajo tan juicioso para que tanta gente en el mundo conozca tantas situaciones que le pudieran ayudar en algún momento de su vida a lograr negociaciones importantes. Con respecto a la marca exitosa, dice que es importante que definas el propósito con claridad de tu marca y que no se te olvide que debe tener tu esencia personal y que sea consistente con el por qué decidiste hacerlo. En segunda instancia, que entiendas que el mercado donde vas a competir pues tiene muchísimas, digamos, límites y categorías y que averigües muy bien y muy claramente en dónde o en cuáles te vas a ubicar y que por favor no copies. Aunque en otros libros dicen sí, copia al mejor, imite al mejor, sea mejor que el mejor, dice no, innova, innova, no hay otra, o sea, innova pero mucha gente se va a copiar de los mismos. Encuentra, en el tercer aspecto, encuentra y describe lo que te hace único, identifica por qué tu producto o servicio es la mejor solución al problema que le quiere resolver y qué te llevó a crear esta marca. y luego él sugiere que para que puedas crear esta marca exitosa diseñes una experiencia que sea sorprendente y trascendente, o sea, que sea única, que ese cliente cuando esté contigo pues es un momento único y que cuando tenga que relacionarse con servicio al cliente, con la publicidad, con los puntos de venta o dependiendo de dónde sea, pues él tenga realmente una experiencia diferente. En el quinto punto, bueno, estábamos hablando hoy justamente, aquí ya para compartirles algo fuera del libro, nosotros tuvimos que viajar por una aerolínea diferente a la aerolínea tradicional con la que vamos nosotros a Perú. Ya no viaja Bianca a Perú, así que tuvimos que irnos por la TAM y tuvimos una experiencia que fue realmente sorprendente, ¿sí? un auxiliar de vuelo es que no te imaginas la amabilidad, la decencia, la pulcritud, la atención que yo no había vuelto a volar en la TAM hace muchos años y que fue impresionante. La ida y el regreso, dos personas diferentes, atención impresionante, ahí les cuento. Entonces, son experiencias sorprendentes que vas encontrando y que pueden ayudar a que tu marca mejore. y la quinta es que eso que tú estás creando, ese emprendimiento, pues tenga un gran impacto en tu comunidad que genere bienestar integral a los clientes, a los colaboradores y a todos los que estén a tu alrededor. El autor, entonces, aquí nos dice que ya, para ir cerrando, nos cuenta cómo Carlos Slim sugiere que siempre hagamos cosas e ideas que nos entusiasmen, que tengamos la capacidad de colaborar con más gente, que no hagamos como ostras, solitos, ahí, sino que encontremos la manera y generemos esa capacidad de colaborar con otros, buscar que nuestra innovación genere un beneficio para la sociedad y que nos comprometamos con esa innovación, aunque si algo falla, sigamos insistiendo, no bajemos la guardia y luchemos por ella todo el tiempo. El autor dice que no existe ya para cerrar ni un buen momento ni un mal momento para emprender, porque él, obviamente, cuando se habla mucho pues del COVID, de las situaciones que hay en el mundo de incertidumbre, dice, no, si te quedas esperando cuando es el momento preciso, pues no va a aparecer, así que decídete y empieza, porque todo dependerá de la idea que tengas, de tus ganas de ponerla a funcionar, de el olfato que tengas para detectar a la gente que pueda estar contigo, de tu capacidad de negociación, de ese instinto que tú empiezas a generar como emprendedor o como empresario, de valorar a tu familia, de siempre saber que todo depende de esa gran pasión que tú tengas y de que tú puedas ayudar a resolver problemas a los demás. El autor aquí dice, para cerrar, dice, oigan, pero por favor, nunca pierdas la humildad de pedir ayuda, búscate un mentor y acompáñate siempre de personas que vayan más allá de la crisis y que ya hayan resolvido, resuelto, perdón, en su vida esas crisis y que en esa persona puedas depositar toda tu confianza porque con o sin caos las negociaciones deben continuar. También, así que el autor ya para cerrar dice, oiga, y lo mismo dice Carlos Selín, dice, y nunca pierdas de vista que en realidad la meta, ¿sí? Las metas más ambiciosas que tú puedas plantearte en tu vida tienen que ver con que tu motivación sea encontrar la felicidad personal porque desde esa felicidad personal, desde esa integridad personal, tú podrás emprender todo lo que quieras, todo lo que quieras y ahí, como nos decía al principio de aquellas tres cosas en las que nunca puedes escapar en la vida como es la muerte, los impuestos y la tercera, negociar y tomar decisiones, si tú realmente, personalmente eres feliz podrás obtener todo lo que tú quieras en la vida, en tu trabajo, en tu vida familiar, en tus negocios siempre y cuando tú sepas que en la vida una de las metas más importantes es la felicidad personal. Esto es lo que nos dice Arturo Elías Ayub, espero pues que les haya gustado este 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 resumen y todo lo que él nos cuenta en este libro porque definitivamente entrenarse todos los días para tomar buenas decisiones y negociar aprender lo bueno y lo malo pues no es tan sencillo pero hay que hacerlo y es parte de esa decisión que como emprendedores o como empresarios decidimos tomar. Así que queridos amigos pues el negociador te trae estos consejos para triunfar en la vida y en los negocios consejos muy sencillos muy profundos traídos desde toda la experiencia y desde todo el conocimiento de un personaje como Arturo Elías Ayub así que los invito queridos amigos a que a ver a que adquieran este libro de Arturo Elías Ayub el negociador y se disfruten leyéndolo me encantó su pasión por el deporte y como él habla acerca de que para él negociar es como un juego en algún momento él dice que el juego pareciera pues que no fuera serio pero realmente los que hemos estado en el mundo del deporte sabemos la disciplina la perseverancia y la seriedad que implica un juego un partido y por supuesto un negocio así que queridos amigos pues nos vemos en una próxima ocasión si te gustó este video por favor compártelo tal vez algunos de estos consejos o varios o muchos que nos comparte Ayub pues sean de gran beneficio para alguno de nosotros en momentos donde uno esté a punto de tirar la toalla porque uno ya dice no pues ya no doy más la situación está muy pesada y una persona como esta nos comparta pues seguramente tendremos más decisión de continuar adelante así que si te gustó este video compártelo te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube ya estamos llegando a los 23 mil seguidores estamos súper contentos les ha encantado a la gente este formato y bueno ya les traemos nuevas sorpresas para el próximo año así que recuerden amar leer y aprender son una decisión consciente a mí me encanta que ustedes se tomen este tiempo para aprender y bueno para aprender de estos autores extraordinarios nos vemos nos vemos la próxima semana en un episodio más de leyendo con Norita donde les vamos a traer otra mente maravillosa que nos va a compartir sus experiencias todos los que quieran aprender conmigo lectura de alto rendimiento bien sea presencialmente u online por favor aquí abajo les dejamos de la descripción donde nos pueden localizar ya tenemos calendario para el próximo 2022 así que espero encontrarme con algunos de ustedes en algún lugar del mundo o en algún lugar de las redes nos vemos hasta siempre Chau! Chau! Chau!